Doctor Córdoba, muchas personas a las que les gusta tomarse sus traguitos de vez en cuando han incrementado la ingesta de alcohol y también de cigarrillo. ¿Qué podemos decir? ¿El consumo de alcohol y también de tabaco no lleva a que la depresión de pronto pueda gestarse o pueda levantarse? Todos hemos experimentado síntomas de ansiedad. Es decir, nos hemos manejado generalmente con patrones de conducta, con autorrelajación, cambiando el foco de atención. Pero existen unos elementos que siempre ha usado la sociedad de manera empírica, que es el tabaco, que es un ansiolítico, y el alcohol. El alcohol, lastimosamente, puede terminar siendo peor el remedio que la enfermedad. Porque tú, como muy bien lo dices, seguramente alguien que se toma un trago para conversar con la familia, para conciliar el sueño, pues es una alternativa interesante, útil y a veces hasta saludable. ¿Por qué no decirlo así? Pero, si tú lo haces de manera constante, periódica y sin control, sin poder poner control sobre estas decisiones, pues obviamente el riesgo de traer mayores problemas es más alto. Es decir, terminaría siendo peor el remedio que la enfermedad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!